Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ese bonito aplauso para más que nos escuche Felicitaciones para ti, feliz cumpleaños Se serenatas con mucho cariño de parte de tu mamita Les flamos y la disfrutas Al sol de la gracia, me acompaña en buenas tardes Venga, 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 venga Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que nos cumplas feliz Que nos vuelvas a cumplir Que nos sigas cumpliendo Hasta el año de ser Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Y que nos cumpla feliz Y que nos cumpla feliz Que Dios te bendiga Y que nos vuelvas a cumplir Fuertes aplausos, mira el mamito, para para que le sigas el honor Vamos a iniciar las canciones para ti con mucho cariño, esto que dice mi niña mamita De parte de tu mamita Y la mamita para que pase Si era ladito de ella, por favor Y el papito también Yo creo que ando yo solo son un hombre de heridas Les debe pasar el dominio Que de cuando van a ser patas Quisiera tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambia mi opinión Es mi niña bonita Con su cariño Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita 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 de amanecer Llegan ramos de rosas regalos y cosas como muestra el mundo Son la rama de hermosa mamá Baja el pasado a decir mamá Sonríe, juegue, duerme en brazos de mamá que regalos son con que miraban las lunas que bendijo su mar Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul una bella de alta y no puede ser la luz que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacerte mi tristeza y la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad es flor con vergoneta ¡Sóla, su madre, su madre, el amor! Es un ángel Fuerte el aplauso que se escucha bien bonito Pero no es tan ingeniero, continuamos Para el homenaje de parte del mariachi de Suiza ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encontré una palabra en mi pez, un ritmo prosa Quizás como una rosa en mi mujer ¿Sabes una cosa? No sabré ni desde cuándo llegaste tarde Mi corazón empieza a cantar ¿Sabes una cosa? No sabré ni desde cuándo llegaste tarde 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 de canciones para ti con mucho cariño en tus quince primaveras ¿no? Si se lanzaron me acompañan a cantar de mi amor Será tarde un día más deseado una ilusión y el sueño más amado te sentirás una mujer y no eres niña y en este día te olvidarás de prisa te estrenarás tu juventud con eso te atenderás al cual se me dio un beso me guardarás por eso si no te olvidarás y empezarás a descubrir la vida y las formas quince primaveras quince primaveras tienes que un pie calma a palma quince flores jamás te quedan feliz quince primaveras quince flores nuevas y la vida entera por vivir quince primaveras quince primaveras quince flores que se difundir quince flores nuevas quince flores quince flores quince primaveras quince flores amigas el aplauso no sé si de pronto mamita quisiera regalarme unas palabras ay no olvides ay no olvides ay que hago la pregunta de vuelvo antes de su hijo no mi amor te quiero mucho y espero que te disfrutes a estos quince que me ayuden a tus familiares tus amigos y toda la gente que te quiere que está acá presente contigo te amamos, te queremos y siempre vamos a estar contigo te amo mucho ¡Bravo! Muchas gracias continuamos de canciones vamos con esta canción bien especial para ti es lo que dice el de niña mujer Eras niña de largos silencios y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien la quería yo tanto que algo verde a mi lado ya soñaba como liberador y entre tanto te estaba inventando de niña mujer ese bonito aplauso a esa hermosa mujer que se escucha sí señor y esa niña de largos silencios volaba en alto que ver mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería yo tanto que al partir de mi lado ya sabía que le iba a perder y es que el alma ya estaba cambiando de niña mujer ese bonito aplauso para de que se escuche sí señor porque no por las canciones pero hay que irse a bailar por favor un caballero que no hay que bailar a tres o menos y me acompañan con las palmitas arriba que se escuchen las palmas palma 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 señoras con gusto sentir al parecer tan dichoso cuidando que encuentre dispuesto y tranquilo tu piel por así me veo feliz en el mundo sin que nadie me turbe tu mente porque no son no le dan de aprender donde lo ve y las piernas del mar al mirar tus lindos ojos al mirar tus lindas gordas yo te digo ay como así ay mi mafe ahora si al saber que no me quieres al mirar que me despreza yo te digo dos ay es el hombre que yo te doy bueno y me acompaña con las palmas las palmitas arriba que se escuchen palma 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 y te invitamos para que veas el zapateo del mariachi juvenil primera clase un, dos, tres mariachi ay las palmitas que paso palma 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 un, dos, tres mariachi el baile del perro que lo baile de lado que lo baile bajado que lo baile pujado 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 ay el baile del perro que lo baile de lado que lo baile bajado que lo baile pujado 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 Bueno, ven por aquí Ven por aquí Para que bailes con el mariachi Y vamos a buscar tres chicas Para que bailen con el mariachi Una, ven acá, dos La mamita también Sí, dos ¿Y quién más? ¿Quién quiere bailar? Una voluntaria que quiera bailar con el mariachi ¿Quién? ¿Por aquí? ¿Quién? Ven, ¿y tú? Sí, ella, listo, ya están las tres Ven por aquí, por favor Bueno, cada una va a agarrar un mariachi Uno, dos y tres Cualquiera de ellos lo va a agarrar así de la cintura Así Ven, agarre por acá, mariachi Ven tú por acá Y los demás me acompañan con las palmas Palma, 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 palma Y los vamos con eso que dice Un, dos, tres ¡Vamos! 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 Pasen al frente a la chica Mirando al mariachi Manitos en la cintura Y va a bailar igual que mariachi Un, dos, tres ¡Mariachi! Que baila el perro Que lo baila el perro Que lo baila el bajado Que lo baila el pujado, 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 pujado Eso El baile el perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajado Que lo baila el pujado, 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 pujado Y en mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un temblor y te digo Una fe Y en mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un temblor y te digo A ver, ¿cómo dicen todos? Ay, mi mafe Muchas gracias, muchas gracias por participar El aplauso bien bonito para ellas Ese aplauso bien fuerte para mafe que se escuche bien bonito Bueno, mafe te hacemos entrega de este bonito recordatorio Para ti con mucho cariño, de parte del mariachi Y esta moñequita Bueno y no nos vemos en despedida sin la última canción ¿Alguna canción que te guste que quieras escuchar? O Millón de Primavias Nos despedimos con esto bien bonito y esto dices Y me acompañan con las banditas arriba Cha, 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 cha ¿Qué molesta si te hablo de mi amor? Y me pides por favor olvidarte más Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quita ya de aquí en el poema Pero esa, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte ¿Cómo dicen todos? Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta Y ese bonito aplauso que te escuche Para Marte Que te molesta el perro regador De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra verdad Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta Y ese bonito aplauso que se escucha para nuestra cumpleaños Bueno, un gusto haber estado acompañándote Malfe en tus 15 años Nosotros somos el María H. Jovenil Primera Clase Y hasta una próxima oportunidad El aplauso bien fuerte para ella y chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional En el canal 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H